¿A qué temperatura hay que lavar las mascarillas de tela? ¿Hay que usar lejía? Bueno, pues ya ven que hay confusión entre la ciudadanía con las mascarillas caseras, con las mascarillas de tela. Lo decíamos al comienzo de este programa. Hay que recordar que las mascarillas de tela solo sirven para no contagiar. Es decir, para que una persona que ya está infectada por el coronavirus no se lo contagie a otras personas que tenga a su alrededor. ¿Y cómo hay que lavarlas? Bueno, pues lo tenemos que hacer en agua caliente a una alta temperatura, entre 60 y 90 grados. Y siempre se le puede poner un poquito de lejía para desinfectarla mejor. Eso sí, hay que lavarla a diario, cada vez que nos la quitamos para volvernosla a poner.